Con lágrimas de emoción recibió el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello el homenaje durante la develación de la escultura de cera, que en su honor hará parte del Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata, que se construye en esta capital. El reconocimiento a su vida y obra musical se realizó en la plazoleta María Concepción Loperena, en Valledupar, ante más de 3.000 asistentes, que desde temprano se concentraron para presenciar el acto al que se sumaron los artistas Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Chabuco y Rafael Santos Díaz, al interpretar los éxitos del maestro en esta fecha, en la que además celebró su cumpleaños 85. Una gran emoción, significa mucho para mí, yo estoy acostumbrado a homenajes, pero este ha sido muy popular, muy sentido, muy lleno de folclor y de verdad sí estoy, estoy muy agradecido, no encuentro palabras para explicar este momento. Maestro, más que merecido este homenaje con su trayectoria musical, usted que es un hombre romántico, ¿cómo describiría este momento de su vida? Bueno, ya en el ocaso de mi vida me trae recuerdos de mi juventud y me da fortaleza para seguir viviendo lo que me falta por vivir. ¿Se parece o no se parece, maestro? ¿Se parece o no se parece? No, demasiado, yo no sé usted. Con palabras sentidas, el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello agradeció el homenaje que le rindió la gobernación y manifestó su impresión al ver la escultura por su parecido. En el momento justo de la develación, el compositor de Confidencia estaba cantando algunos de sus éxitos en la parte baja de la tarima, quedando sorprendido cuando vio su figura en Cera. Durante la velada en las voces de Peter Manjarres, Ana del Castillo, Chabuco y Rafael Santos, los asistentes escucharon canciones impregnadas de poesía de la autoría de Gustavo Gutiérrez, como Calma mi melancolía, recuérdame, parrandas inolvidables, así fue mi querer, te quiero porque te quiero, sin medir distancias, camino largo, si te vas te olvido. Y en la parte final, el propio homenajeado deleitó al público con algunas de sus canciones como Confidencia y Paisaje de Sol. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.